A tu lunes A tu lunes con falta de sueño Pesa mal el hombre Pinta muy bien Nada peor que la falta de sueño Me sienta muy mal el estrés Empezar otra vez como antes de A tu lunes con falta de sueño A tu lunes con falta de sueño La semana el hombre Pinta muy bien Nada peor que la falta de sueño Me sienta muy mal el estrés Empezar otra vez como antes de A tu lunes con falta de sueño 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 No te preocupes con falta de sueño La semana no pinta muy bien Nada peor que la falta de sueño Me senta muy mal el estrés Me senta muy mal el estrés Me senta muy mal el estrés